Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara, se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. La mujer de la tercera edad iba en compañía de su esposo cuando fue atropellada por una patrulla de la policía de Guadalajara. Un oficial de la policía de Guadalajara retenido y bajo investigación del Ministerio Público, es lo que derivó luego del atropello de una mujer de la tercera edad invidente en la colonia Benito Juárez. La aventó en media calle y sin traer nada de luces ni sonoro, pues, se puso y se aventó en reversa y fue cuando se aventó y como que trae fractura en el pelvis y una descalabrada en la cabeza. La afectada de aproximadamente 72 años iba de la mano de su esposo cuando la patrulla con número económico G2711 salió en reversa de la calle Real, que es cerrada, y atropelló a la mujer cuando se disponía a cruzar la avenida Malecón. Ellos salían todas las noches a caminar sin ningún problema. Ellos viven por una calle cerrada, entonces. Sí, es una calle cerrada. Comentan que la patrulla se metió a la calle, vio que era cerrada, se echó en reversa y fue cuando pasó el accidente, atropelló a la señora. Familiares, amigos y vecinos mencionaron que los oficiales actuaron prepotentes y presuntamente al causante se lo llevaron del lugar. ¿Qué pasó con los oficiales que la atropellaron? Agarraron al que la atropelló y lo subieron a una patrulla y se lo llevaron, jamás lo dejaron. Con probable fractura en la cadera y golpes en el cuerpo, la mujer fue trasladada en una ambulancia a las instalaciones de la Cruz Verde, Ruiz Sánchez. No se mueva, no se mueva, no se mueva, ya está bien, ya está, sí, 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 ahorita, pero ya está bien, ya está bien. Oh, mi Dios, de misericordia. Por ahora las autoridades no han informado qué resolución legal tiene el oficial implicado en los hechos. Un hombre de 34 años recibió a corta distancia una agresión a balazos perpetrada por la expareja de su esposa. Las detonaciones movilizaron a policías y paramédicos hasta el lugar de la agresión ocurrida en un departamento del conjunto habitacional de la colonia Miravalle, entre las calles Antonio Castro y Hugo Vázquez Reyes, en Guadalajara. El responsable de quien se dijo era delgado y aparentaba 30 años, escapó corriendo entre la zona habitacional. Elementos de la Guardia Nacional y Fiscalía del Estado llevaron a cabo el protocolo de primer respondiente para las indagatorias necesarias. Durante un recorrido de vigilancia del operativo Sin Fronteras, la policía Tapatía logró la detención de un sujeto con varias dosis de droga y por el presunto delito de robo a casa habitación. Derivado del operativo Sin Frontera que tenemos asignado para esta parte del municipio, se aseguró una persona el cual momentos antes estaba hurgando basura y haciendo el regadero de la misma. Los compañeros lo abordan, es recibido por parte del sujeto con palabras antisonantes, por lo que se le asegura, se le inspecciona. En la revisión precautoria registrada en las calles Chaco y Para, en la colonia Colomos Providencia de Guadalajara, la autoridad le encontró al sujeto seis envoltorios Ziploc con polvo blanco con características de la droga conocida como cocaína. Cabe hacer mención pues que derivado de algunos videos que tenemos en redes sociales y que nosotros hemos verificado algunos servicios aquí en esta parte de Providencia, pudiera tratar de ser una persona que está, que pudiera estar vinculada a algunos eventos de robo a casa habitación. Por lo anterior, el detenido que se identificó como José N., de 38 años, quedó a disposición de un agente del Ministerio Público. Un hombre lesionado por arma de fuego y uno más por golpes es el saldo de una agresión reportada en la colonia Santa Rosa del Valle en El Salto. La primer víctima de aproximadamente 40 años presentó al menos tres impactos de bala. Su salud fue reportada grave en un hospital, mientras que el segundo afectado, de una edad aproximada a los 27 años, solo requirió la atención prehospitalaria por los múltiples golpes en el rostro y espalda. Las autoridades hallaron algunos indicios de arma corta en el cruce de Santa Rosa y Santa Rita de la mencionada colonia. Por la calle San Carlos, un vehículo fue interceptado y cuyo conductor fue retenido, debido a que coincidía con las características del presunto responsable. Fue al interior de una vivienda completamente en abandono, donde fue localizado el cadáver de una persona, semienterrada. Parcialmente enterrado fue hallado el cuerpo de un hombre en una casa en abandono. Localizada en la calle Santa Lorena al cruce de Boulevard Nuevo México, en el clúster 7 del fraccionamiento Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga. El hallazgo se originó por un patrullaje de vigilancia. La policía, al pasar por la zona, observaron a un sujeto salir corriendo de la vivienda, por lo que procedieron a interceptarlo. El hombre no argumentó el motivo de su salida, pero al ingreso de los oficiales hallaron el cadáver de una persona, semienterrada, en el área del patio. El sujeto fue detenido para investigar su presunta responsabilidad en este crimen, y la finca quedó al resguardo para los trabajos periciales. Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual a dos menores de edad, un hombre de 41 años fue detenido por elementos de la comisaría de Zapopan. Las víctimas de 11 y 16 años se dedican a limpiar parabrisas, en el cruce de Avenida Acueducto y Avenida Patria, lugar en donde el imputado hizo lo mencionado, a cambio de darles dinero. Al sujeto le fue asegurado un cuchillo de cocina que llevaba en una mochila, y por mando y conducción del Ministerio Público de Ciudad Niñez, los menores fueron enviados a Cruz Verde para su parte médico. En edición, Eduardo Jarkin, e imágenes de Humberto González. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada, y que forman parte ya de la voz de la noche.